Ahorita que ya llegamos, estuvimos platicando, llegamos a la conclusión de que la presentación no fue totalmente tradicional, pero si está centrado en el maestro, si está centrado en yo sé, tú sabes, así lo vamos a hacer. ¿Podríamos sugerirle al ingeniero Ortega y sus teclados una presentación o una introducción al curso que fuera menos tradicional? ¿Lluvia de ideas, jóvenes? Yo, si ese fuese mi curso, yo lo que haría sería tratar de imitar un poco lo que hizo Raúl, por ejemplo, tocando una pieza muy sencilla, muy sencilla, y entonces pidiéndole a los otros que traten de imitar algo muy sencillo, porque bueno, normalmente a una persona le gustaría tocar algo, ¿no? Sí, así es. Hace un ratito, cuando estábamos descargando previo al inicio de curso Toma 1 del ingeniero Ortega, el ingeniero Tocayo me decía que se preguntó el otro día, ¿y qué he aprendido en este curso de competencias? Pues parece que nada, sin embargo ya estoy utilizando las técnicas que nunca fueron expuestas para que fueran memorizadas, sino que fueran utilizadas. Eso es lo que sucedió con el ingeniero Raúl, y eso es lo que está proponiendo el ingeniero Chell, que sea el inicio. Siempre si nosotros arrancamos con la práctica, podemos encontrar la motivación. Ahora, yo les voy a preguntar a los demás, porque nos queda un tiempo y podemos intentar de nuevo reiniciar a hacer Toma 2 con el ingeniero de los teclados. ¿Qué curso le toca dar? Instrucción a la música. ¿También? Ah, no, ni manera de cómo patear el balón. Correcto. ¿Qué curso le va a tocar dar? A mí, pues, prevención de lesiones. ¿Curso? Defensa personal. O sea que cuando vemos nuestro curso, vamos a iniciar creativamente como le estamos sugiriendo al ingeniero Ortega. A ver, ya, la cara del ingeniero Chell es sorprendido. Ups, está bien decir al otro, pero ¿y yo? ¿Cómo lo planeo? Porque cuando estemos subidos en el barco va a pasar lo mismo. Toma 1. En base a lo que ya hemos visto con los dos compañeros, ya nos estamos pensando de la manera de cómo encerrar en la introducción si hemos utilizado el método tradicional. ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, una idea. Por ejemplo, el ingeniero Chell ya sé cómo podía... ¿Cómo? A ver, ¿propuestas? ¿Una propuesta? Ajá. Por ejemplo, si a mí me hubiera tocado dar un curso de ser, yo empezaría, por ejemplo, al entrar, entraría con una dolencia. Exacto, fue exactamente lo que yo pensé. Yo vendría vendado o con una dolencia. ¿Para qué? Para tratar de... Pero no les avisaría que voy a dar el curso, sino que se sorprendan de mi dolencia. He entrado, levanté algo pesado y me lacimé. Pediría yo ayuda desde el momento, vendría yo en silla de ruedas. Que probablemente ya no pueda caminar correctamente. Yo necesito que la gente se interese. Y en el caso del curso de fútbol, ¿cómo podríamos empezar? A ver, ¿propuestas para el que lo va a dar, ah? Bueno, podría ser que ese día venga con obstacros, con ropa deportiva. Ajá. Para incentivar a algunos. No, ese, ¿qué va a ser? Algo de deportes, ¿no? Jugando. Porque eso no va a pensar. Jugando el palombo, o sea, hacer un poco de acrobacia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aunque no sé si sea realmente Ronaldinho, ¿verdad? Pero este... Claro. Ronaldinho del Caribe. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que evaluar. Buscar formas. Ya lo estuvimos grabando. Bueno, ingeniero, nos quedan unos minutitos. ¿Intentamos la toma dos? ¿O la dejamos para la próxima semana para cavilar? Yo creo que a teniente, porque este... O sea, ya te cambiaron todo el esquema. O sea, pienso que es la oportunidad de que haga otra toma. O sea, ahorita ya le hicimos observaciones de una toma. Y es mejor hacer observaciones de dos, tres tomas más, más, este... ¿Por petición popular? Parece que como usted dice que estuvo flotando en el, ¿cómo se llama? En el tradicional. Pero la forma como él entró, este... Pues la verdad no me interesó mucho. O sea, no me llamó la atención. Yo aproveché a dejar la cara del ingeniero y mantener su voz y moví mi cámara hacia el lado para filmarles. Si vieran las caras que tenían. El ingeniero va a ver las caras. Pero es que hace un ratito, no era tarde. Hace un ratito sobraba el tiempo. Volvimos a sentir el peso del paso del tiempo ahorita. Vamos a intentar rapidito una toma dos. Vamos a darle una oportunidad para... El movimiento que hicimos con la carta nos llevó más de una hora. Como hora y media estuvimos en la carta. Con todo y los errores de la cámara. No lo sentimos. Digo que se está entrando aquí en un espacio. Puede pararse y hablar y manipular el instrumento. Tiene los instrumentos atrás. A mí me llamaron la atención poderosamente. Ahí tiene ese material. Vamos a hacer entonces toma dos. Como es el ingeniero. O sea, vamos a hacer de otro modo. Exacto. Muy bien. Muy bien. Vamos a la toma dos.